La Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier de Almería ya luce la bandera arcoiris. Este centro docente se vuelca con la Semana del Orgullo, con este gran estandarte que están viendo y con la exposición Los Derechos LGTBIQ en el Mundo. Hasta el 8 de julio se puede visitar esta muestra que nos cuenta, a través de los distintos continentes, los avances, los retrocesos y el inmovilismo en los derechos de gays, lesbianas o trasesuales. Le agradecemos que nos hayan elegido para disfrutar con nosotros de este viaje, Orgullo LGTBIQ por el Mundo, la temperatura es de 28 grados, los cielos están despejados, pero se aproximan nubes negras y tormentas que se pueden notar por las distintas turbulencias al saber que hoy, en España, Vox, con su palcarta del odio, ha definido claramente cuál es su política en lo que se refiere al colectivo LGTBIQ, el feminismo y la agenda 2030. Mostrar una almohadilla en vuestras casas, en vuestro hogar, en vuestro trabajo, donde podáis, que se nos vean, que estamos ahí, que no vamos a desaparecer, no vamos a volver al mario, no vamos a volver a estar castigados, no vamos a volver a sufrir paliza. Que sepan, que sepan, que aunque nos consideren basura de una papelera, estamos vivos y vamos a seguir dando guerra. ¿Qué quieren que nos estemos en la calle? Lo van a hacer. Colaboramos y nos prestamos a ayudar en todo aquello que nos solicitáis para, de esa manera, visibilizar y conseguir que Almería sea también una ciudad-refugio. Ojalá que no tuviera que existir ningún refugio para esas personas, para estas personas, pero si, desgraciadamente, todavía tiene que serlo, yo no quiero que sea solo la Escuela de Arte, quiero que la ciudad de Almería sea una ciudad abierta, inclusiva. Una exposición que, como no, pone el foco y denuncia países africanos, asiáticos o americanos donde se persigue y hasta se castiga con la muerte a personas del colectivo LGTBIQ.